La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y ofrecemos esta Santa Eucaristía por todos nuestros familiares y amigos que han partido de la casa del Padre. Vamos a celebrar con un corazón humilde y sobre todo sencillo, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, nosotros que nos reconocemos pecadores, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre me he oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Escucha con bondad, Señor, nuestras súplicas, para que al confesar nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la futura resurrección de tus siervos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de las Lamentaciones Me han arrancado la paz, y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello, y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi lote, me digo y espero en Él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela, la aurora. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarda Israel al Señor, como el sentinela, la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿le habría dicho que voy a prepararle sitio? Cuando vaya y le prepare sitio, volveré y le llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este Santo Evangelio, se nos aborren nuestros pecados. Amén. En esta conmemoración de los felices difuntos, recordamos que la Iglesia forma un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Está la Iglesia triunfante, aquellos fieles que ya gozan de la visión beatífica que ya celebrábamos, esa gran fiesta de todos los santos, esa gran solemnidad. Tenemos la Iglesia peregrina, que somos nosotros que peregrinamos por la vida de Cristo, que Él es el camino, como dice el Evangelio. Y está la Iglesia purgante, aquellos fieles difuntos que están ante la mirada de Dios, pero todavía no han ascendido al Señor. Entonces recordamos que así como los santos, los ángeles interceden por nosotros en el cielo ante el Padre, también es nuestro deber como Iglesia peregrina solidarizarnos con las almas de los fieles difuntos, orar por ellos para que el Señor les alcance con su gracia y puedan gozar de esa visión, de ver a Dios cara a cara, de compartir su vida con Él, de estar con Él. Y por tanto, la Iglesia peregrina tiene esa gran misión, nosotros como Iglesia, interceder, orar, hacer ayunas, hacer sacrificio por la asamblea del purgatorio. Muchos santos nos habían hablado ya de este tema y precisamente a Santa Faustina el Señor le pidió de manera encarecida que oren por las almas para que su gran misericordia les alcance. Hoy nosotros nos solidarizamos con todas las almas de los fieles difuntos, orando y elevando al Señor esta Eucaristía y esta plegaria por ellos. Pero a la vez nosotros no debemos detenernos porque también tenemos que seguir la palabra de Cristo, tenemos que seguir sus mandatos porque la santidad que anhelamos de habitar en la casa del Señor por años sin término, como dicen los salmos, empieza aquí y tenemos que nosotros luchar para permanecer en esa comunión santa con el Señor. Permanecer en Cristo, como dice Él, yo voy a prepararles un lugar, voy a prepararles sitio para que donde esté yo, estén también ustedes. Por tanto, nosotros como Iglesia peregrina, tenemos que estar con Cristo aquí, que sea la parte fundamental de nuestra vida, que Él sea nuestra vida, habitar en su presencia, buscar esa intimidad permanente con el Señor, porque la gloria que nos espera empieza a celebrarse aquí estando con Él. Vivir con Cristo ya es una inmensa gloria, vivir para Él ya es una inmensa gloria, servirle al Señor ya es una inmensa gloria, y por tanto debemos permanecer caminando con Él como camión hacia el Padre. Por eso hoy a la vez nos presenta el Señor esta doble realidad, tenemos que pedir por aquellos que ya no están, tenemos que rogar a Dios para que con su misericordia abrace esas almas y le dé esa asunción, esa asunción, esa ascensión hacia Él, que vuelen esas almas hacia Dios, que ellas esperan nuestro ruego, nuestra oración, y a la vez nosotros prepararnos cada vez más para que nuestra vida sea un signo del cielo aquí, que nuestra vida sea fuente en Cristo de vida plena, que nuestra vida sea en verdad una fuente de vida para los demás, como nos dice la palabra, amar a Dios con todo el corazón, pero amar al prójimo como a uno mismo. Así sea. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Presentemos nuestras oraciones al Señor. Para que toda la familia santa de Dios vive en la esperanza de la futura resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que manifieste a todos los pueblos la promesa de la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a cuantos lloran ante la muerte los consuele la promesa de la inmortalidad futura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reciba las almas de los fieles que han salido de este mundo y los haga gozar de su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre del cielo, todas nuestras oraciones y necesidades que te presentamos en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pongo en tus manos las penas, el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior. y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor y con el vino yo me ofrezco a ti y con el vino para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor que este sea hombre y su sacrificio sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro la verdad de todo mi delito en pena y pecado Señor para que este ejercicio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio con alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepten tu bondad nuestras ofrendas Señor para que tus siervos difuntos sean recibidos en la gloria de tu Hijo a quien nos unimos por este gran sacramento de piedad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro en el brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así aunque la certeza de morir nos entristece nos consuela la promesa de la futura inmortalidad porque la vida de tus fieles Señor no termina se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo lleno está el cielo y la tierra de su gloria oh santa en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del señor santo es el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección y ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo francisco sobre sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo chévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de manuel tomás sureña petronil alegriano domingo antonio núñez isaías morel evangelista juan antonio enrique diácono enrique montes de oca teófilo martes teodora rodríguez isabel zavala luis maría meran glenis sánchez isabel zapata gertrudez alta gracia manuel emilio mambrú juan carlos días de los santos emma de los santos doni brito pedro vos leilac pascual agüero y juan agüero concedele concedele señor el descanso eterno y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un signo de paz cordero de Dios que quita el pecado el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna amén el cuerpo y la sangre de Cristo cuerpo de Cristo amén amén entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo bien confío confío mi ser hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser confío mi ser te pedimos Señor que tus servos difuntos por quienes hemos celebrado el misterio pascual lleguen a la mansión de la luz y de la paz por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre Amén Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy La arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa